Ciudad de México, El Universal. Guión La joven universitaria veracruzana secuestrada la semana pasada en el municipio turístico de Boca del Río, fue rescatada sana y salva. El fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, informó que en un operativo realizado en la ciudad de Jalapa se logró el rescate del estudiante de medicina, cuyo secuestro fue registrado en una cámara de seguridad. Hace un par de horas la fiscalía llevó a cabo un operativo para rescatar a la joven, y en un operativo en la ciudad de Jalapa se logró detener a los cuatro secuestradores, un inmueble, el vehículo y un arma, explicó a medios locales. De acuerdo con algunas versiones, entre los detenidos estaría el exnovio del estudiante retenida hace una semana. El secuestro ocurrió en la colonia Manuel Nieto, del municipio de Boca del Río, cuando el estudiante de medicina de una universidad privada se disponía a ingresar a su domicilio. En el video se observó a la mujer descender de un taxi para después buscar sus llaves e intentar abrir el portón del edificio. En esos momentos se estacionó un automóvil blanco del que descendieron tres hombres vestidos de negro, con gorra que tapaba su rostro, y la jalaron hasta un vehículo. Tras el rescate y detención de los presuntos plagiarios, el fiscal indicó que la carpeta de investigación se continuará armando para presentarlos ante el juez de control. ¡Gracias! ¡Gracias!